Gente, vamos con las últimas noticias del día, vamos a ver entre ellas cómo se encuentran Sufati tras la operación de esta semana en su menisco, lo último que se ha dicho sobre las declaraciones de Setién arremetiendo contra Leo Messi y la provocación que tuvo que aguantar Ricky Puig de unos aficionados. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar más noticias del Barcelona, vamos con este cuarto vídeo de hoy, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que se mantienen Barça y Real Madrid pese a todo en la puja por Lautaro Martínez, al igual que el resto de grandes clubes del continente, el Inter de Milán también se ha visto seriamente afectado por la crisis que ha desatado el coronavirus, aunque sí tuvieron capacidad para completar varios fichajes a lo largo del mercado estival, lo cierto es que los Nerazzurri han cerrado el último ejercicio económico con sensibles pérdidas. Si la situación no mejora en estos próximos meses, la directiva no descarta poner en el escaparate a un jugador que hasta ahora parecía intocable, el argentino Lautaro Martínez. Los Lombardos creen que llegado el caso, la venta del delantero contribuiría de forma decisiva a sanear las arcas. Según relata Tuto Sport, de momento la decisión no está ni mucho menos tomada, de hecho a día de hoy la entidad sigue priorizando la idea de renovar su compromiso, pero si la situación se vuelve insostenible, parece claro que el ex de Racing de Avellaneda podría ser sacrificado. Conscientes de todo ello, dos grandes clubes europeos se mantienen al acecho, se trata de Real Madrid-Barcelona, conjuntos que en el pasado ya mostraron su deseo de reclutar al futbolista. Eso sí, ambos clubes también han sido golpeados por la pandemia, por lo que habrá que ver cuánto dinero podrían poner sobre la mesa. Llegado el momento, por tanto chicos, así está la situación con Lautaro. De todas maneras, si no ven del Barcelona, no hay Lautaro, ni Depay, ni ningún jugador que pueda venir. Así por lo menos lo dijo Tusquets, el presidente de la Junta Gestora. Vamos a hablar ahora chicos, del último que se ha dicho sobre las declaraciones de Setién sobre Leo Messi. En una entrevista en radio, marca Tenerife, Miguel Ángel Ramírez ha analizado el derbi del próximo domingo, pero también ha opinado sobre unas palabras de Setién en el país que se conocieron el día 1 de noviembre. Al respecto dijo, Messi es difícil de gestionar, pero ¿quién soy yo para cambiarle? Si le han aceptado durante años como es y no le han cambiado. Hay otra faceta que no es la de jugadores y es más complicada de llevar. Esto es lo que dijo en su día Quique Setién. Pues bien, el presidente de Las Palmas ha asegurado que a Setién le va el afán por el protagonismo y dijo a Setién le gusta eso. Hizo lo mismo con la Unión Deportiva de Las Palmas y el Lugo. Pero eso no quita que no sea un buen entrenador. Otro de los temas que tocó tiene que ver con Pedri. El conjunto de Gran Canaria recibirá una buena cantidad de dinero cuando el jugador sea llamado por la selección de España. En concreto, ha anunciado el presidente que va a recibir un millón de euros, aunque no juegue, solo por el hecho de ser seleccionado. Por tanto, chicos, estas son las palabras del presidente de Las Palmas, que también le da un palo a Setién. Vamos a hablar ahora, chicos, del mensaje que ha dejado el padre de Ansu Fati respecto a la lesión de su hijo. Van a ser cuatro largos meses, pero Ansu Fati parece dispuesto a encararlos con optimismo. Al menos eso es lo que transmitió su padre, Bori Fati, tras la operación del futbolista azulgrana. El padre de Ansu Fati atendió a los medios este martes tras la operación de su hijo y dijo se encuentra muy bien al ser cuestionado por el estado anímico de su hijo. Quiero dar las gracias a toda la gente que se ha volcado con nosotros, añadió conocedor de las múltiples muestras de cariño y apoyo que ha recibido su hijo tras caer lesionado. El Barça ha perdido a Ansu Fati por al menos cuatro meses. Se rompió el menisco el pasado fin de semana, al parecer, en la jugada en la que provocó el penalti que Griezmann malogró a la media hora de juego. Terminó el primer tiempo y fue sustituido por molestias, como desveló Koeman tras el partido. Molestias que resultaron ser una rotura de menisco por la cual fue operado este pasado lunes. El Barcelona prefirió ir sobre seguro con el joven jugador en lugar de confiar en una recuperación no invasiva, pero a cambio perderán su fatia hasta febrero. Por tanto, esto es lo que dice su padre, se encuentra bien, pero con cuatro meses por delante para recuperarse. Vamos a hablar ahora, chicos, del lamentable incidente que tuvo que soportar Ricky Puig. Además del de Dembélé, el de Dembélé en concreto, ya lo comentemos en un video anterior aquí en el canal, pero lo de Ricky Puig es también auténticamente lamentable. Ricky no está teniendo mucha participación con el primer equipo, una situación que sabía el futbolista que iba a pasar con la llegada de Ronald Koeman al banquillo culé. Pues el entrenador le notificó al joven mediocampista que para esta temporada no iba a contar con sus servicios. Este panorama debe estar llenando de mucha presión a Ricky Puig, pero para colmo, un aficionado azulgrana se le acercó hasta su vehículo en las últimas horas para decirle una serie de comentarios que disgustaron al español. Este acontecimiento se suma al incómodo momento que vivió el francés Dembélé cuando unos aficionados aprovecharon que estaba parado en un semáforo tras salir de la ciudad deportiva Joan Gamper y se acercaron hasta su auto para burlarse de él al expresar que el extremo galo es buenísimo en el FIFA refiriéndose al videojuego. Sin duda alguna esta situación no favorece a ninguno de los dos jugadores, pero sobre todo es muy perjudicial para el volante de 21 años ya que aunque conocía la postura de Koeman decidió quedarse en el equipo para demostrarle al míster que podía ganar un lugar en el once y estos comentarios negativos únicamente funcionan para llenar de más presión al centrocampista. En la actualidad canterano que ha visto la mayoría de los partidos del Barcelona desde las gradas solo lleva nueve minutos en liga ya que en su posición existe una gran cantidad de variantes que están por delante de él para el técnico neerlandés. Sin embargo el de mata de pera no pierde las esperanzas y cree que contará con más protagonismo a lo largo de toda la temporada. Una de las críticas que más se le ha hecho a Koeman es debido a la poca creatividad que tiene el equipo azulgrana pues ni Pjanic, ni Frenkie de Jong, ni Busquets están consiguiendo darle una salida limpia al equipo y muestran pocas capacidades para elaborar jugadas de peligro con el astro argentino. Este panorama de continuar así podría funcionar para que la joven promesa española tenga más oportunidades con el primer equipo porque cuenta con mucha visión de juego e inteligencia a la hora de filtrar balones al vacío. Es por ello que el mediocampista tendrá que hacer de oídos sordos a cualquier comentario negativo que reciba y dedicarse a entregarse en cada entrenamiento para demostrarle al entrenador de los Países Bajos que se encuentra listo. Y es que aquí podemos ver que en la cuenta oficial de Twitter de Ketijugues Programa Deportivo de la Radio aquí en España da a conocer el vergonzoso incidente, el vergonzoso comentario que tuvo que soportar Ricky Puig cuando estaba parado en un semáforo. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estos lamentables incidentes, estos comentarios que tienen que aguantar los jugadores del Barcelona? ¿Pensáis que tiene que ver con la situación del equipo actualmente? ¿Pensáis que simplemente es gente que quiere notoriedad en las redes sociales? ¿Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión en los comentarios? Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!